Maestro, he conocido cientos de alumnos con imperfecciones y puntos negros en su cara. Lo que les ha funcionado son los jabones asepsia. Su compuesto antiacnil 3 tiene activos astringentes, exfoliantes y antisépticos. Limpian intensamente, atacan el exceso de grasa y ayudan a cerrar los poros. Apréndetelo. Hay un jabón asepsia justo para ti.